¿Cuáles son las ferias de historia familiar? Ahora tenemos más de 600 lugares donde se van a transmitir. El contenido de Rustic como videos va a estar traducido a más de 10 idiomas. ¿Cuál es la idea? La idea es que usen un poco de material, los 43 videos y además ¿qué tienen que hacer? Ellos pueden crear una feria de historia familiar. Bueno, tienes materiales de marketing que puedes usar y nosotros probamos con el contenido para que puedas tener en tu feria. Tenemos videos de la feria y por supuesto contenido local, mejor que algunos maestros de ahí, de la estaca, de la comunidad. Alguna persona que pueda hablar y dar un mensaje importante. Ponerlos todos juntos para que esta feria pueda ser un éxito. Entonces, a las estacas, que son las unidades eclesiásticas parecidas a las diócesis católicas, entonces lo que se les va a dar es material para que ellos puedan difundir las ferias de historia familiar, ¿verdad? Se les va a dar un website, se les va a dar carteles para poder poner. Sí, posters, flyers, cosas que te puedan ayudar como para escribir tus cartas, artículos para el periódico, todo el material que nosotros le podamos dar para que los miembros puedan enfocarse, donde puedan incluir a los miembros de la comunidad. Nosotros queremos que todos estén envueltos en esta actividad. Y entonces, digo yo, también las estacas en cada lugar de estos en que se va a transmitir la feria, pueden ellos presentar clases propias. Por ejemplo, si es una estaca de Argentina o de Chile, puede hacer una clase que sea cómo investigar tus registros en Chillán, además de usar el material de Rustec. Sí, ellos pueden tener su propio material, el material de Rustec que va a estar ya traducido y pueden agregar una presentación local para que sean capaces de compartir las ideas que serían más relacionadas a su propia comunidad. como tecnología que alrededor del mundo hay lugares donde ellos no tener excesos a alguna cosa. Hay lugares donde usar la computadora no tenía sentido, pero tú puedes hacerlo, el contenido y acoplarlo a cada entidad para que pueda ser de un uso mejor. A estas ferias puede ir todo el mundo, mormones y no mormones. Sí, claro que sí, cualquier persona en la comunidad puede estar invitada. ¿Y van a cobrar entrada? No que yo sepa, eso depende en la estaca, pero hasta donde yo sé esto es sin costar alguno. Es una buena invitación. Vale, y entonces, ¿hasta qué momento tienen tiempo? Las estacas se apuntan en un sitio y después ellos tienen un tiempo para organizar esta feria. ¿Qué tiempo es ese? Está abierto ahora, las estacas pueden venir y se pueden inscribir al Family History. Solo le estamos pidiendo que sea después del primero de abril para que podamos traducir todas estas clases y para que puedan estar disponibles en su lengua, pero ellos lo puedan tener cualquier tiempo después del primero de abril. ¿Cualquier tiempo? ¿Cualquier tiempo? Ok, ok. ¿Cómo se apunta la estaca? ¿Qué tiene que hacer? ¿Ir a dónde? ¿Cuál lado deberían ir? LDS.org LDS.org Slash Host Fair O sea, lds.org Barra Host H-O-S-T Ok, ok. F-A-I-R Yo voy a poner el enlace aquí justo abajo del video de YouTube para que todos puedan acceder y apuntarse. Ok. ¿Qué planes tienen para el año que viene? ¿Mantener lo mismo? ¿Qué planes tienen para el año que viene? El próximo año, en el 2015, vamos a tener aquí en el South Palace, va a ser del 11 al 14 de febrero y vamos a estar con la Federación de Genealógica, Asociación Federal Genealógica, así es que va a estar enorme, más grande que nunca. Muy bien, entonces va a ser fantástico, ya estamos todos apuntando en la agenda, la fecha y cogiendo el vuelo, muchas gracias por venir, gracias por contarnos, muchas gracias por estar aquí, estamos muy contentos de que estés aquí siendo parte de esta feria. Música 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 Música